Jael, de 26 años y madre de dos menores, regresó a vivir a casa de sus padres en Tecamac, tras haber puesto fin a una relación marcada por violencia física y psicológica. El 14 de diciembre de 2022, en Tecamac, Estado de México, Jael fue encontrada sin vida después de acudir a la casa de David Martínez Francisco, su expareja. Estos hechos sucedieron en un contexto en el que el Estado de México cuenta con dos alertas activas por violencia de género contra las mujeres. Meses después y luego de una ardua lucha de la familia acompañada por ideas, la Fiscalía del Estado de México solicita una orden de aprehensión. David es detenido y juzgado por el delito de feminicidio. La pena impuesta fue de 70 años de prisión, incluyendo medidas de reparación, compensación y obligaciones para el cuidado de los hijos de la víctima. Mira, en el caso de nosotros, el principal fue lo económico, el tener el desconocimiento de los pasos a hacer, qué hacer y pues la forma de trasladarnos. Entonces, esos son los principales desafíos que nos enfrentamos nosotros en lo personal. Claro está que pues no toda la gente tiene las mismas posibilidades que nosotros teníamos. Hay gente que pasa por esto, no se ve a quién recurrir, no se ve a quién pedir ayuda y que están en una situación de bajos recursos muy extremos. Pues mira, más que nada yo lo veo, yo nosotros lo vimos desde esta perspectiva, que el Ministerio Público, en general la Fiscalía, pues sean más empáticos, más empáticos con todas las personas que pasan por situaciones iguales, que también estén preparados. Una de las MP que nos tocó, pues apenas iba empezando. Entonces, pues sí que haya gente bien preparada para que sepa asesorar y sepa guiar y que a la mera hora, por ejemplo, que se enfrenten al juicio o las audiencias, pues sepan qué responder, cómo actuar, aparte de la capacitación, que haya más personal en la fiscalía, porque ellos mismos explicaban que eran dos o tres para llevar tantísimos asuntos. Entonces, eso da pie a que muchas personas no tengan la ayuda necesaria para poder continuar con su situación. La situación de estos casos es altísimo. Aunque el gobierno diga que los índices han bajado, no, es mentira. Entonces, mucha gente desiste de sus casos por esas situaciones, por lo económico y porque no saben a quién recurrir. Primero que nada, ser perseverantes, no desistir, que habrá alguien que los escuche y que les dé la mano para ayudarlos. Acercarse a organizaciones, a grupos que lleven este tipo de situaciones de personas desaparecidas, de feminicidios, cosas por el estilo. Muchas personas han pasado por situaciones parecidas y tienen el conocimiento, tienen la empatía y nos van guiando y nos van diciendo qué hacer, qué proceder. Yo le agradezco mucho a ideas de que se haya atravesado en el camino. Para nosotros fueron como ángeles, porque si te repito al principio, estábamos perdidos. Otra que puede servir mucho y nosotros lo sentimos así, fue los medios de comunicación. Nosotros nos acercamos a medios de comunicación y de alguna manera nos sirvió también para que nos escuchara, para darle un poco de seguimiento. Pues que haya, que se unan como familia, a lo mejor alguno de la familia tiene un recurso, otro miembro de la familia tenga otro recurso y entre todos se pueden apoyar, porque la verdad que la unión familiar ayuda muchísimo. Desde Ideas queremos saludar la decisión de la condena a la persona que cometió el feminicidio de Jael. La jueza, debido a la violencia extrema con la cual se cometió el feminicidio, determinó darle la pena máxima como una forma de ejemplificar y de dar penas significativas a este tipo de delitos para que no continúen sucediendo. En razón también de las dos alertas de género vigentes en el Estado de México, tanto la de desaparición como la de feminicidio. Nos parece señalar que se ordena una reparación integral del daño y sin embargo nosotros hemos considerado que no se tuvo en cuenta de manera efectiva a los hijos de Jael. Él estableció una multa por los hechos y un monto de reparación del daño, principalmente para los dos menores de edad. Sin embargo, va un poco en contra de tratados internacionales y en contra de derechos humanos porque es demasiado genérico. Entonces, un monto de reparación del daño no puede ser genérico porque justamente tienen que saber la cantidad de víctimas indirectas, si fueron menores de edad, cuál es el daño moral, el daño material, el daño a lo que era o lo que pudo ser su vida, el lucro cesante, muchos factores que no pudieron ser comprendidos porque, insisto, es un monto genérico que establece el Código del Estado de México. Por esta razón, creemos que la sentencia, a pesar de que envió un mensaje contundente en contra de la violencia de género, castiga con la más alta pena al agresor y al feminicida y después de un proceso largo en el cual la familia, acompañada por ideas, estuvo involucrada, obtenemos esta decisión. Sin embargo, vamos a revisar la sentencia a efectos de lograr quizás una apelación para abrir la discusión sobre qué pasa con los niños y las niñas de las personas víctimas de feminicidio en este país y la necesidad de que el Estado mexicano asuma este reto, asuma la posibilidad de que los niños y niñas sean reivindicados, especialmente los niños de las madres desaparecidas o víctimas de feminicidio. Este es el mensaje que nos deja la sentencia del caso de Jael en un litigio estratégico que fue bastante importante para lograr acceso a la justicia en favor de la familia.